El Magisterio no ha estado ajeno a las manifestaciones en la región de Aysén. El presidente del Colegio de Profesores reiteró su apoyo a las demandas del movimiento social y además formuló un llamado al diálogo. Y aquí lo que hay que hacer es sentarse a hablar sobre las demandas de este movimiento y buscar soluciones por ese camino y entenderse, dialogar con estos sectores y no reprimirlos. La presidenta del gremio en la región de Aysén justificó las protestas que se han producido durante los últimos días en la zona. Pero es solamente una reacción ante una forma de actuar que es la inadecuada, absolutamente inadecuada. Yo creo que aquí efectivamente el gobierno perdió el rumbo. La dirigente enfatizó que las peticiones son similares a las de otras zonas extremas del país. Y Aysén, como se dice, es solamente la punta del iceberg, porque ahí hay demandas que no son escuchadas, pero también hay demandas en otras partes. Entonces creo que la estrategia ha sido efectivamente esa, decir no escuchamos a Aysén, no escuchamos a nadie. Y son cosas que se pueden solucionar fácilmente. En este contexto, se dará inicio a las clases escolares en Coyhaique, mientras que en Puerto Natales aún no existe fecha para que los niños vuelvan al colegio. Andrea Fondesauer, CNN Chile.